¡Suscríbete al canal! 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 comió un mofongo allí con la morena. Hablamos después, te puedes cuidar. ¿Puedes ver el 19? Sí, chico. Muy bien. La morena loca por echarse en su aguas. La vida es una, porque no somos gato, hay que vivirla a todo dado. Cada día como si fuera el último, porque uno nunca sabe ni yujo. Así que hay que comerse lo que le dé su gana, hay que viajar cuando le dé su gana, hay que bailar cuando le dé su gana y hay que beber cuando le dé su gana. Porque simplemente usted no sabe del amor a todos sus seres queridos, porque usted no sabe cuándo se lo van a quitar. Dedíquenle tiempo, denle cariño a sus hijos. Cómase su morena como yo. Sí, porque ahí entonces. Ajá. Mira, 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 aquí te voy a dar un 360, un 360. Rodando, rodando este. Playa Azul. Tranquilo como Danilo. Ten cuidado, pura vida. Te quiero. ... ¡Suscríbete! ¡Mira qué belleza! ¡Suscríbete! ¿Cómo se siente usted mi corazón de haber venido aquí otra vez por qué sé yo cuánta vez a Puerto Rico con su gordito que la quiere, la ama y la cuida como si fuera una joya valiosa ¡Ah! Cuidado con esas olas ¡Ay mamá que rico! ¿Ya todo está bien? Bueno Nos encontramos aquí amor en las aguas con las murinas están tramitiendo a través desde adentro de Playa Sur ahora tranquilo viendo mata de cocos ¡Acho bro! ¡Acho bro! ¡Acho bro! Aquí vamos es un país muy hermoso tranquilo un país hermoso un país hermoso un país labrador de la lava encantado de las aguas con mi moreno próximamente vendrá un anillo por ahí pero no podemos hablar mucho de eso hablamos después un país que en se